Vamos acá, Mariano, vamos a ver un poquito qué es. ¿El programa? Sí. Hola. Hola. Vamos a escuchar la explicación que nos vas a dar. ¿El de hoy? Sí, este es el de hoy. Lo único que por detrás se ha cancelado está aquí, el de Doctor Calypso. El resto está bien. Y luego aquí si quieres tienes uno. Ah, esa la tengo. Igual me voy a llevar otro. Perfecto. Bueno, ¿me puedo llevar uno de este? Sí. ¿Uno de cada uno me puedo llevar? Una de cada uno. Perfecto. ¿De dónde lleváis los otros? De Argentina. Argentina y Argentina. De Argentina y Argentina. Pero bueno, yo vivo en Barcelona y en Argentina. Estamos llevando un poquito de merchandising de todo, de acá. Ya tenemos todas las fechas. Es posible conseguir estos flyers más grandes. No se pueden conseguir, ¿no? No. Creo que no. Igual es dentro del merchandising igual venden, pero no sé. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh?